El motivo principal por el que vengo aquí es que me gustaría conocer el emprendimiento. Así que cuéntanos un poco quién es Ezequiel antes de emprender. Me quedé pensando que en realidad yo llevo haciendo artesanía desde que eran, no sé, 5 o 6 años, cosas que me acuerdo. Tengo hasta una marca, me corté con un cuchillo de casa muy filoso que estaba tallando una madera que había desarmado de un cajón de manzanas o de no sé qué. Y la verdad que después repasando, he ido haciendo diferentes cosas a lo largo de toda mi vida, ¿no? Pero siempre eso como que fue una constante. Y bueno, tuve distracciones en el medio y bueno, al final, nada, ya hace varios años como que sostenidamente hago lo que me gusta y me doy cuenta que para mí esto es la felicidad. Cuando a ellos les preguntan en el cole, o si a ellos les preguntan en el cole, ¿qué hace papá? ¿Cómo lo cuentan? Somos artesanos. A mí el proyecto, como sabes, es de mi compañera con Jimena. Ahora yo estoy aquí dando la cara, digamos, pero bueno, es de los dos en todo. Que de raíces nómadas, que ya entiendo que no es solo un proyecto empresarial, sino que es un proyecto familiar, un proyecto personal, es un viaje. Sí, tenés que luchar contra un montón de cosas, contra un montón de cosas. Pero bueno, creo que vale la pena, totalmente. Vale la pena.